Hemos salido al campo a hacer fotografía de paisaje o fotografía de naturaleza o bien estamos en el estudio y hemos hecho una sesión a un o una modelo. Cualquiera que sea la disciplina a la que nos dedicamos en la fotografía, luego llega el momento de elegir, editar y archivar nuestras fotos. Esto es el flujo de trabajo. Vamos a ver mi flujo de trabajo, como elijo mi foto, hasta que la edito y la guardo en mi archivo. Así que vais a ver mi método, no quiere decir que este sea el mejor, pero tampoco es el peor. Así llevo ya mucho tiempo, muchos años y la verdad que hasta ahora estoy muy contento, no he tenido ningún problema y yo llevo mi archivo al día. Como veis yo trabajo con dos monitores, este que es el principal lo tengo calibrado a ojo. Windows trae un calibrador que más o menos lo podemos calibrar. Lo suyo es calibrarlo con un calibrador. Esto parece un trabalenguas. Bueno, pues el monitor este, como digo, yo lo tengo calibrado a ojo y los resultados, lo que yo veo ahí, pues la verdad que se parece mucho a lo que yo luego veo en papel. Cuando yo envío una fotografía a mi laboratorio, digamos, habitual, donde a mí me sacan las fotos. Como veis, pues bueno, como digo, con dos monitores, este el principal, aquí en donde tenemos, digamos, la ventana, esto es Photoshop, ¿no? Aquí en donde tenemos la ventana principal de Photoshop y aquí en el segundo, pues donde tengo la demás ventana de herramientas. Y la verdad pues que así se trabaja muy bien porque, bueno, aquí pues tenemos mucho espacio para ver bien la fotografía y trabajar bien con ella. Para la edición de fotografía, lo mejor es trabajar con una tableta gráfica. Yo, la mía es esta, una tableta que es bastante grande. Esta es una XP-Pen. XP-Pen. Ahí está. Y bueno, pues como veis, es bastante grande y aquí pues tiene unos botones que lo podemos personalizar, pues, con los atajos, lo que más utilicemos y los atajos que más solemos utilizar a la hora de trabajar con, pues bueno, en este caso yo con Photoshop, lo tengo así impersonalizado. Entonces, pues bueno, lo mejor para esto es una tableta gráfica. Visto esto, vamos al tema. Pero antes quiero decir una cosa. Sí. Yo no uso Lightroom. ¿Qué vamos a hacer? Ya sé que es una herramienta muy potente, que es una herramienta que está pensada para fotógrafos. Una herramienta donde podemos manejar todos nuestros archivos. Pero para mi flujo de trabajo, para mí personalmente, pues no lo utilizo. No es una herramienta que la eche en falta, ¿no? Pero bueno, aquí cada uno, pues, se casa con el que quiere. Vamos, yo no es que esté casado tampoco con Photoshop, ¿no? Ni mucho más, ¿no? Pero bueno, Photoshop llevo ya muchos, muchos, muchos años trabajando con él. También, pues bueno, mi flujo de trabajo, mi edición de fotografía, pues, como me considero, digamos, purista en este sentido, pues la verdad que mi edición, mis ediciones son muy básicas. Yo quiero sacar la foto, como muchas veces digo en otros vídeos, quiero sacar la foto en el acto, ¿no? En caso de fotos de estudio, pues bueno, pondremos la luz y todo para que salga la foto perfecta. Luego, pues bueno, aquí, pues digamos, pequeños retoques, pequeños ajustes para que quede la foto fetén, como se dice. Entonces, Lightroom, como digo, está muy bien, pero para mí, para mi archivo, pues la verdad que no lo he hecho en falta. Lightroom es un entorno, pues es que nos sirve para eso, para organizar nuestro archivo y para la edición, ¿no? de fotografía. Y es una herramienta, bueno, que está pensada, como he dicho antes, exclusivamente para fotógrafos. Dicho esto, no voy a entrar ya en más detalles, con que básicamente, pues yo utilizo dos programas. Uno es el DPP, el Digital Photo Professional de Canon, y el otro es Photoshop. Vamos por partes. Lo primero es el volcado de nuestra fotografía al ordenador. Y para ello, lo mejor es tener, pues, un lector de tarjetas. No como este, o uno parecido a este, o de otro modelo, en fin, ¿no? Este lector de tarjetas, pues la verdad, pues es que lee un montón de modelos de tarjetas que existen hoy día en el mercado. Esta fotografía del lector de tarjetas, pues van ahí a una carpeta que yo tengo, ya siempre, esa carpeta siempre está ahí, que es fotos a procesar. Estas fotografías van ahí a esa carpeta. Dentro de esa carpeta voy a crear otra subcarpeta con la fecha y el tema, o sesión, o la serie, en fin, ¿no? Le pondremos la fecha y un nombre relacionado con la sesión o el tema. Y dentro de esa carpeta, pues, irá nuestra fotografía que estamos volcando de la cámara al ordenador. Una vez las tengo ahí dentro de esa carpeta, pues, ya las dejo, digamos, ahí que reposen. Las voy a dejar ahí un par de días. No las voy a mirar, no voy a hacer una selección de esas fotografías, de momento. Las voy a dejar ahí que reposen. Si, bueno, pues si he hecho una sesión con una modelo, pues, lógicamente, a esta foto, durante la sesión, se las vamos enseñando a la modelo. Y si hay alguna que, pues, bueno, le gusta, pues, me apunto el número de fotos o en la cámara, digamos, pues, protegemos esa foto para luego alguna señal, ¿no? Normalmente, pues, me apunto el número de fotografías y cuando la vuelco en el ordenador, pues, sé que esa foto, pues, le gustaba esa modelo y esa foto, pues, la dejamos ahí. Y luego, pues, a la hora de hacer una selección, no borraremos esa foto. En los demás, pues, como digo, las dejo ahí reposar un par de días para que no tengamos, digamos, esa, la sesión fresca, ¿no? En nuestra mente, en nuestra memoria. Y luego ya más tranquilamente vamos a hacer la selección. Ojo, una vez que hemos volcado nuestras fotos al ordenador, la tarjeta de la cámara, no la formateamos aún. Vamos, eso se queda ahí, hasta que no hayamos editado todas nuestras fotos y guardado en el archivo. Bueno, pues, ahora viene la selección de esas fotografías. Con que vamos al ordenador y vamos a ver cómo selecciono yo las fotografías, que esto lo hago con el Digital Photo Professional de Canon. Bueno, pues, ya estamos aquí en la interfaz del Digital Photo Professional y lo primero que vamos a hacer es irnos a nuestra carpeta de fotos a procesar. La carpeta que habíamos creado y, bueno, pues, que siempre está ahí dentro de esta carpeta en donde metemos, pues, bueno, la foto en sus carpetas. En esta ocasión, pues, yo tengo aquí la subcarpeta esta, la sesión de fotografía de estudio, pues, que hicimos a esta chica, a una sesión de fotografía PINAP. Por supuesto, aquí no están todas las fotografías. He volcado estas cuantas nada más para, bueno, que nos sirva de ejemplo porque esta sesión, pues, ya la tengo terminada. Y si queréis ver el vídeo de cómo hicimos esta fotografía, bueno, pues, por aquí saldrá una tarjetita o ahí abajo dejaré el enlace para que podáis ver el vídeo de cómo hicimos esta foto. Pues, bueno, ya tenemos aquí todas las fotos cargadas y lo primero que hago va a ser renombrar las fotografías. Para ello, pues, las selecciono todas, ¿no? Bien, pues, seleccionando una, la tecla Shift y me voy a la última, ¿no? O Control A o, bueno, aquí en seleccionar todas, ¿no? Y lo que vamos aquí en la herramienta, vamos a iniciar la herramienta cambiar nombre. A esta herramienta, pues, le damos aquí un código de usuario. En este caso, pues, mi código, en todas mis fotos, va a ser este, ¿no? M.J.M.Foto, ¿no? Y una numeración. Y, como veis, pues, bueno, aquí... No, mentira, una numeración... Aquí señalamos un número de secuencia. Y aquí el número de secuencia, pues, voy a poner la... El número de secuencia, ¿no? Y este número ya se nos va a quedar grabado. Como veis aquí, pues, bueno, estas son las fotos en el nombre del archivo original. Y las vamos a renombrar a esta numeración, ¿no? Las 47.532, 47.533, en fin, ¿no? Le doy a ejecutar y automáticamente, pues, ya me la renombra. Independientemente, pues, bueno, pues, que luego borre yo fotografías, ¿no? Pero así, más o menos, también sé, más o menos, lo voy... O sé, digamos, sé los disparos que llevo con la cámara. No quiere decir que mi cámara, pues, tenga ya 47.554, que quizá y seguro tendrán más, ¿no? Pero, bueno, para llevar, digamos, una numeración. Una vez tengo hecho esto, pues, bueno, pues, ahora lo que sí vamos a proceder es a la selección de la fotografía. Para ello, pues, tenemos aquí distintos modos de vista, ¿no? Tenemos este, ¿no? Vistas miniaturas, ¿no? Podemos, aquí, podemos darle a este o la que yo elijo es esta, ¿no? Aquí, pues, bueno, vamos a ir viendo nuestra fotografía. ¿Cómo selecciono yo la foto? Pues, bueno, pues, si me gusta esta foto, la combinación de teclas AL y el número 1, le voy dando una numeración. Normalmente, es esta combinación de teclas AL y número 1. Bueno, voy, voy pasando a fotografía. Yo voy a ir seleccionando si, vamos, esto lo voy a hacer rápido, ¿no? También, para que no, ¿no? Entonces, pues, bueno, pues, vamos a seleccionar, por ejemplo, esta. Si hay alguna foto, pues, que yo la quiero ver más en grande, pues, bueno, pues, le damos clic y la podemos ver al 100%, al 200%, en fin, ¿no? Para ver detalles, ver, en fin, ¿no? Bueno, ya digo, voy a hacer esta selección así más rápida, ¿no? Si quiero comparar, tengo aquí, pues, dos fotos. Quiero comparar esta, pues, con esta. Podemos ver. No, las fotos prácticamente son iguales, pero si yo quiero comparar con otra, pues, tengo la opción de comparar dos fotografías o incluso comparar tres fotografías o más. Si voy señalando más fotografías, pues, también podemos ir comparando más fotografías. Aquí, pues, bueno, el digital photo profesional, tenemos todas estas herramientas para... Para la selección y edición, ¿no? Bueno, yo voy a seleccionar así a ojo, ¿no? No quiere decir que esta sea... Está, como he dicho antes, esta foto, pues, ya la tengo terminada, ¿no? Es para que nos sirva de ejemplo, ¿no? Una vez tengo seleccionada la fotografía, pues, bueno, vuelvo a la vista, ¿no? De, digamos, de la mesa de trabajo, de la mesa de luz, o como lo queráis llamar. Y, como veis, pues, bueno, aquí hay una con el número uno, que es la que, bueno, nos vamos a quedar. Y, bueno, pues, nos hemos señalado a estas. Y ahora, pues, yo me vengo aquí a edición y marca de verificación. Y le digo que me señale las que yo he elegido con el número uno, ¿no? Pues, hemos elegido siete fotografías de 23. ¿No? Pues, ahora, lo mismo, nos vamos a selección e invierto selección. Y ahora me selecciona las que hemos descartado. Simplemente, suprimir y nos borra la fotografía que ya, bueno, esa la hemos descartado. Bueno, tengo que decir que aquí en el Digital Photo Profesional, lo que yo, digamos, hago un primer pase de selección de fotografía. Luego, a la hora de revelar, pues, ya ahí me voy cargando otras cuantas, ¿no? Digamos, ¿no? Incluso, pues, aquí podemos revelar nuestra foto. Tenemos también, pues, la herramienta de edición, ¿no? Y la verdad que es una herramienta que, digamos, está bastante bien. Qué mejor que revelar nuestro archivo con el programa nativo de la cámara, ¿no? Y, bueno, pues, aquí tenemos bastantes opciones, ¿no? Del tema de objetivos, de reducción de ruido, en fin, curvas, colores, ajuste de color. Y, bueno, pues, aquí, como estáis viendo, aquí tenemos en esta ajuste de contraste, sombra, altas luces, tonal color, saturación. Pues, bueno, esto ya, el mismo programa, la ha cogido de los ajustes que yo tengo en cámara. Cuando hacemos fotografía, pues, bueno, lo que vemos en la cámara, en la pantallita de la cámara, es una interpretación en JPG de los ajustes que tenemos en nuestra cámara, ¿no? Tanto de color, de saturación. Y esto es lo que ya nos coge directamente el programa. Normalmente yo revelo, más que todo, con el cámara RAW, ¿no? Pero que el Digital Photo Professional, la verdad que está muy bien. Pues, bueno, una vez, pues, que tengo ya mi imagen aquí seleccionada, pues, simplemente, es, bueno, pues, si queremos dar otro repaso, lo damos. Y, si no, pues, nos vamos al siguiente programa, que es el Photoshop. Bueno, pues, una vez terminada la fotografía en Photoshop, pues, el siguiente paso importante va a ser etiquetar nuestra foto. Estos son los campos IPTC. Estos campos es importantísimo rellenarlos, ¿no? Porque esto es el DNI de nuestra fotografía. Es lo que nos va a servir a identificar esta fotografía a la hora de hacer una búsqueda en, en este caso, mi archivo, ¿no? Los campos IPTC, tengo aquí la chuleta, pues, esto es International Press Telecommunication Council. En fin, ¿no? Perdonad mi inglés, pero, bueno. Como digo, este es el DNI de la fotografía y es muy importante. Vamos a ver cómo relleno yo esos campos IPTC. Bueno, pues, ya estamos aquí en Photoshop y tenemos nuestra imagen. Y vamos a rellenar los campos IPTC. Para ello, pues, nos venimos a Archivo e Información de Archivo. Y aquí se nos abre esta ventana. También esto, pues, hay un atajo de teclado que es Shift, Control, Alto y la tecla I de Información. Bien, pues, bueno. Aquí, como veis, ya aquí salen ya unos campos rellenados porque yo, pues, una vez que rellenamos esto, pues, nos podemos crear nuestra plantilla y esto nos sirve para la siguiente fotografía. Y así no tener que rellenar todo, ¿no? Pues, bueno, aquí nos salen estos campos y vamos a ir rellenando, ¿no? Pues, bueno, pues, el título del documento, pues, podríamos poner, pues, sesión, sesión pin-up, ¿no? Y rockabilly, el autor, el autor, pues, por supuesto, uno mismo, ¿no? El cargo de autor, pues, si somos fotógrafos, pues, fotógrafos. Si fuéramos músicos, pues, pondríamos músicos, ¿no? Pero, bueno, si fuéramos músicos no utilizaríamos esto, ¿no? La descripción, pues, esto sería un breve resumen de lo, bueno, pues, de la sesión, ¿no? Aquí podríamos poner, pues, eso, pues, sesión, igualmente podríamos poner, otra vez, sesión, fotos de estudio, pues, con Antonia, ¿no? Sesión pin-up y luego, pues, en fin, ¿no? Si hemos utilizado, podemos poner aquí los materiales que hemos utilizado también, ¿no? Utilización de, no sé, de geles de color, ¿no? Porque en esta sesión, pues, sí, utilicé geles de color para una fotografía. En fin, ¿no? La descripción, pues, es un breve resumen de cómo hemos hecho la fotografía. Clasificación. Pues, aquí tenemos una serie de estrellas. Yo no suelo clasificar mis fotos por estrellas, ni una, ni dos, ni tres, ni 20. Yo la que pasa, pasa, y la que no pasa, pues, no pasa, ¿no? El autor de la descripción, pues, yo, ¿no? Y luego, aquí tenemos, pues, bueno, este campo es muy importante junto con la descripción y el título, ¿no? Lo que son las palabras claves, ¿no? Bueno, pues, aquí, pues, pondremos, por ejemplo, estudio, o sea, paramos con el punto y coma, estudio, pues, retrato, pinup, podemos poner rockabilly, vaquero, en fin, ¿no? Todas aquellas, todas aquellas palabras que luego nos ayuden, digamos, a encontrar esta fotografía, ¿no? Luego, vamos al apartado de copyright. El estado de copyright, pues, con copyright, ¿no? Y el aviso de copyright, pues, yo aquí normalmente, pues, copyright, todos los derechos reservados, mi correo electrónico y mi página web, ¿no? Y luego, pues, esto podemos seguir rellenando, ¿no? Aquí tenemos datos de cámara, pues, los datos, la marca Canon, ¿no? En fin, ¿no? La lente, como que hemos dicho, los parámetros de la cámara, ¿no? En fin, aquí tenemos otro campo de IPTC, ¿no? Pues, es que también, aquí podemos rellenar nuestros datos con, pues, bueno, el cargo, nuestra dirección, en fin, ¿no? Para, así, tener la fotografía, digamos, etiquetada, ¿no? Digamos, no, así tenemos la fotografía etiquetada, y como he dicho, este es el DNI de nuestra foto. ¿Conté con eso? Pues, bueno, cuando tenemos todo esto, para no tener que escribir lo mismo, Si hago una serie de fotografías, por ejemplo, esta serie de pin-up, o alguna serie de, por ejemplo, si hemos hecho fotografías en la naturaleza, algún ave, y le hemos hecho varias fotografías a ese ave, pues, aquí nos podemos ir a exportar, y nos podemos crear nuestro, digamos, nuestra plantilla, ¿no? En este caso, pues, yo aquí pondría, sesión, sesión, pin-up, y le damos a guardar. Así, cuando abramos la siguiente fotografía, y yo quiera, por ejemplo, abrir, ¿no? Si yo abro otra fotografía, ¿no? Esta ya, bueno, pues, la tengo terminada, ¿no? Pero, nos vendríamos, abrimos lo que es la pantalla de información, y le damos a sesión, pin-up, y nos pone, otra vez, todo, la información que la hayamos puesto a la primera. Como ya tengo mis fotografías con su título, su descripción, sus palabras clave, pues, no necesito ningún programa, ningún entorno, para buscar mis fotos. Simplemente, en el buscador de Windows, pues, pongo palabras clave, y encontraré esa foto rápidamente. Una vez terminada la edición de nuestra fotografía y el etiquetado, vamos a archivar esa foto en nuestro archivo. Como hemos visto antes, todas esas fotografías están en la carpeta de fotos a procesar, y de ahí va a ir a las distintas carpetas que tengo en mi archivo. Vamos a verlo. Bueno, pues, este es mi archivo por carpeta. Va por tema o disciplina, y dentro de cada carpeta, encontraremos sus carpetas con el nombre del tema y un número. Por ejemplo, aquí en arquitectónica, pues, tendremos arquitectónica 01, arquitectónica 02, 03, 04, 05. Así hasta, bueno, pues, hasta alcanzar la carpeta, porque dentro de esa carpeta, pues, están los archivos RAW, JPG o TIFF, ¿no? Según, así hasta alcanzar los 3,8 o 4 GB. Entonces, es hora de grabar un DVD para tener otra copia de seguridad. Y así, bueno, pues, después de grabar nuestro DVD, creamos la siguiente carpeta, pues, que, bueno, en este caso sería arquitectónica 06. Todo esto es para, todo esto es lo mismo para todas, para todas las carpetas, ¿no? Incluso para fauna, pues, aquí tenemos fauna, y la tengo dividida en sus carpetas también, de aves, domésticos, invertebrados, mamíferos, reptiles, dentro de aves. Pues, tenemos sus carpetas con aves 01, aves 02, aves 03, y así lo mismo, hasta llegar a los 3,8 o 4 GB, que es cuando grabo un DVD para tener una copia de seguridad en DVD. Como he dicho, todo esto es lo mismo, excepto para la carpeta esta de fotografía de estudio y exterior, en la cual, pues, está también, bueno, esta carpeta está por sesiones de fotografía, pues, bueno, a las distintas modelos, ¿no? A un modelo, en fin, no por sesiones de fotografía. Cuando tengo, para grabar un DVD, arrastro varias carpetas de estas sesiones, y, entonces, hago la copia de DVD. Ahora toca ya hacer las copias de seguridad. Yo tengo 3 copias de seguridad. 2 en discos duros, y otra copia de seguridad en DVD, como hemos visto, ¿no? Y cada DVD con su nombre, ¿no? Si sería de fauna, aves, pues, sería aves 01, aves 02, aves 03. ¿No? 3 copias de seguridad. 2 en discos duros, y otra en DVD. Por último, pues, bueno, formatearemos nuestra tarjeta, pero siempre la vamos a formatear dentro de la cámara. Así es como tengo yo mi archivo fotográfico, así llevo yo muchos años. No necesito de ningún programa, ni de ningún entorno, para, bueno, tener mi foto organizada y buscar mi fotografía. Y, como dije al principio, a lo mejor no es la mejor forma, pero tampoco creo que sea la peor. Bueno, pues, como siempre digo, gracias por ver, un saludo a todos y nos vemos haciendo fotos.